En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué tenemos hoy? Buenos días, Julio. Hoy estamos al oído de lo que le sacamos la tarjeta roja, lo impresentable. Y por eso arrancamos con esa miopía del ELN. Cuando hace algunas horas la guerrilla dejó claro que solo es posible dejar de secuestrarse, el gobierno los financia. Es decir, estos señores luego de sembrar esperanza con uno de sus tramposos anuncios, lo único que hacen es que cada día el rechazo crezca. Pero ahora con ese anuncio, pues buscan extorsionar al gobierno, por no decir menos. La pregunta que nos queda es con cuál ELN se sigue en la mesa de diálogo, con el que afirma tener intención de firmar la paz, o con el que siempre no se compromete con la negociación. La verdad es que esto no es nuevo, esto es una reacción de siempre. Por eso se debe reorganizar la narrativa del gobierno, la estructura de la agenda de paz y la estrategia de seguridad del país. Hoy nos preguntamos cuántas banderas rojas más le van a pasar al ELN. Estas falsas promesas generan mucha esperanza. El presidente había dicho que lograría un acuerdo en tres meses y hoy no hay nada, jugando así con los anhelos de paz de todos. Por eso es que hoy hacemos un llamado para que el gobierno se apriete el cinturón en la mesa de diálogos. No puede permitirse que este grupo se burle más del país. Y por favor, cerramos con una tarjeta roja que esperamos todos la comprendan. Y es que es para la cantante Marbel que no pudo ser más bajo su comentario en contra de la hija menor del presidente, de Antonella. Hay que hacer un alto en el camino para entender hasta dónde hay un cuestionamiento a un gobierno con el que se puede no estar de acuerdo y en qué momento se empieza a actuar como carroñero. Los niños siempre deben estar por fuera de cualquier discusión política. A los niños siempre se les debe respetar sus derechos. ¿Por qué les es tan difícil entender esto a tantos? Lo segundo es que luego de que el presidente anunciara esas acciones legales contra la cantante, la directora del ICBF salió en su cuenta de X a decir que no se preocupara, que ya estaban avanzando. Y ahí también hay que recordarle a la directora que, por supuesto, el presidente tiene todo el derecho de emprender acciones legales contra la cantante, pero lo que no pueden hacer es que sea desde el ICBF. Hay que recordar que esta institución tiene por tareas los niños de Colombia. Ojalá en este momento estuvieran hablando del reclutamiento y de qué hacer con los cientos de niños que son violentados diariamente en sus hogares. Acá a todos a veces nos sale esa tarjeta roja, pero por favor, con los niños de Colombia no más. Yo soy Catalina Suárez, a su oído.